Atención a esta noticia, que es una noticia que ha pasado desapercibida, pero muy importante. Dice, la policía localiza una carta clave en el caso Mascarillas. Dice, un mayor beneficio aún si cabe. Dice, la UDED ve llamativo que de esta sanidad se enviase a RR7 el borrador del escrito solicitando una segunda oportunidad con un precio tan bajo. Dice, tener en cuenta que el precio de la nueva mascarilla es inferior a los 3 millones y, por tanto, para equiparar el importe anticipado habrá que aumentar el número de unidades. Según consulta en Internet, el precio de la nueva mascarilla es de 1,33 euros. Esa postilla, escrita en rojo, aparece al final de un documento clave en el caso Mascarillas y que fue enviado en junio de 2021 por la entonces directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, a Samuel Machín, que hacía de intermediario entre ese organismo público y la empresa RR7 Unite en relación con el contrato para el suministro de un millón de mascarillas. El párrafo fue incluido, atención, en el borrador de carta que RR7 Unite debía presentar al SCC para que se diese una segunda oportunidad de entrega de las mascarillas. Tras un primer fiasco llegó una partida de cubrebocas que eran falsificadas, pues no se trataba del modelo 1080-60 de la marca 3M pagada por SCS a razón de 4 euros la unidad. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, enviado en marzo de este año a la Fiscalía Europea, que instruye el caso Mascarillas, se llama la atención sobre la importancia de este documento enviado por Ana María Pérez, un borrado de carta que dio pie después a que Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de Salud, firmase una resolución a favor de esta empresa por 1,2 millones de mascarillas de la marca Honeywell. Pues ahí lo tenemos amigos, la carta clave, aquí ya tenemos una prueba clave de cómo le decían, como el señor Trejo, cómo tenían que hacer el trapicheo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Lo que no sé es cómo el ministro de no sé qué, para no sé qué de la demagogia sigue todavía en el cargo. Me refiero al ministro Ángel Torres, no sé cómo sigue todavía el ministro. Es tremendo, ¿no? Porque dice, bueno, señores que han bajado las mascarillas y ustedes no tienen que aumentar el número de mascarillas para que nosotros no le reclamemos dinero alguno de lo que le hemos adelantado por estas mascarillas. Nos da igual de la marca que sea y tal. Y es la propia empresa, la propia distribuidora de las mascarillas la que tiene que ponerse en contacto con ello. Esto es lo que vamos a ver ahora, pero los próximos días veremos más. Recordemos que hace dos o tres días la propia UCO intervino sanidad en las Islas Canarias, con lo cual tendremos más cartas de esas y quizás más esclarecedoras. Pero vamos, ahí lo dice absolutamente todo. Muy rápido. Hablabas de la UCO. Por eso son tan importantes los contrapoderes en una democracia. Porque la UCO opera de manera independiente de los criterios del gobierno. Obviamente si se le pidiera criterio u opinión al gobierno de España, el gobierno de España pediría que cesara inmediatamente ese tipo de investigación. Por fortuna existe una división de poderes. El poder judicial es independiente del poder ejecutivo. Y la UCO investiga, opera y obtiene resultados, como es el que acabamos de ver. Aquí está implicado o estaría presuntamente implicado de manera directísima el actual ministro de Administraciones Territoriales, Administraciones Públicas, Ángel Torres, que fue el presidente de las Islas Canarias hasta hace menos de un año. Pero hoy hemos visto a la que fue presidenta de las Islas Baleares y actual número 3 en cuanto a los poderes del Estado, que es la presidenta del Congreso. Hemos estado hablando de la esposa del presidente, hemos estado hablando de Ábalos, otro ministro, hemos estado hablando de Coldo, hemos estado hablando del hermano del presidente. Es decir, toda esta trama que cada vez se va espesando más, que cada vez es más densa, que aparecen documentos como esta carta, cada vez más comprometedores, revelan que no son casos aislados, independientes, sino que todos esos casos revelan una trama, una red que si uno abre el foco lo que se ve es Partido Socialista Obrero Español. No es el caso Coldo, no es el caso Ábalos, no es el caso Begoña Gómez, no es el caso Torres, no es el caso, es el caso Partido Socialista Obrero Español. Y dentro de poco empezaremos ya no solo a ver investigaciones, sino a ver condenas. Yo creo que lo triste de todo esto es, y corregidme si me equivoco, creo que nunca a lo largo de la historia hemos podido ver un gobierno presuntamente tan corrupto y metido. No, no, estaba intentando acordarme de Filesa, Maleza, Time Sport, aquel gobierno socialista, la Grunroa. Claro, pero es que casualmente son los mismos. Se está rejuzgando en estos momentos otra vez, ojo. Pero tú fíjate, o sea, de verdad, es que esto es... El Barça piso fotón por 25 pesetas, digamos, no parece que... Claro, esto es increíble, o sea, podríamos estar así, 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 así... Imagínate ser el Socialista y el Barça en estos momentos. Bueno, es que este tío... Lo tiene todo, lo tiene todo. Sí, pero de verdad que nos reímos, pero para, bueno, hombre, desengrasar un poco y está muy bien. Pero qué triste es tener un país donde ahora mismo nos ven desde fuera y yo que leo periódicos internacionales, en fin. Lamentable, ¿no? Lamentable.